Crece desde el pie Seguimos con Crece desde el pie y bueno, los invitamos a comunicarse al 4443 6858 mientras seguimos con este tema apasionante que es el subcomandante Marcos con el profesor Pablo Bien, estamos hablando del zapatismo y del comandante insurgente Marcos o subcomandante Marcos porque como dice Juan Carlos bien, el comandante es el pueblo para en la ideología de Marcos o en segunda forma de pensar del subcomandante Marcos Estábamos hablando de las causas de por qué la rebelión estalla del significado simbólico de la misma porque es después de la caída del muro que es una nueva forma de resistencia genera simpatías a nivel internacional también tiene gran apoyo a la sociedad civil mexicana el gobierno mexicano empieza a negociar con los zapatistas Marcos se posiciona como un interlocutor válido para el diálogo tiene una gran capacidad para llevar adelante este diálogo y también para generar simpatías en todo el mundo dijimos además que es Rafael Guillén todo parece indicar que es Rafael Guillén aunque como él nunca lo ha admitido ni lo va a admitir porque dice que él no es personalista y no quiere que el movimiento se asocie con su apellido personal esta es la justificación que ha dado en diversas ocasiones aunque todas las investigaciones apuntan a comprobar que Marcos es efectivamente Guillén es estudiante de filosofía nacido en Tamaulipas que es al norte de México y que hacia el 82 se va a Chiapas a la selva y se interna ahí y empieza a vivir con los campesinos indios mayas más o menos esto fue lo que hablamos en la primera parte de la columna ahora que a partir del 94 siempre van a empezar a salir declaraciones de la selva de la candona en los cuales se va a decir los objetivos que tiene el movimiento que es lo que piden hacia el 94 piden trabajo, tierra, techo, alimento, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz para todos los mexicanos para todos los mexicanos y en el 94 buscan sí derrocar al gobierno cosa que no lo van a poder realizar y empiezan a negociar siempre van a haber declaraciones seguidas de la selva de la candona en los cuales se va a poner las ideas del movimiento hacia el 2000 luego de años de lucha guerrillera, de los zapatistas de intercalar movimientos de paz con movimientos de guerra donde el Estado mexicano mete todo el ejército en Chiapas es electo presidente Vicente Fox y con esto termina la hegemonía del PRI que llevaba 71 años en el gobierno al ser electo Fox Fox enseguida que es muy inteligente empieza a negociar con Marcos y con los zapatistas ¿por qué lo hace? lo hace porque sabe que se quiere salir en la foto de los periódicos como de él que soluciona el conflicto, sin dudas y los zapatistas siempre son muy reticentes a prestarse a la política de Fox pero igualmente Fox tiene un gesto muy importante que es el retirar todo el ejército de Chiapas al retirar todo el ejército de Chiapas bueno, Marcos y los zapatistas empiezan a negociar y hacia el 2001 hay una marcha zapatista muy grande, muy importante que es hacia Ciudad de México y a la Plaza Constitución o Plaza del Zócalo la Constitución más conocida como el Zócalo es una marcha muy grande muy grande donde los zapatistas se cruzan medio México desde Chiapas hasta Ciudad de México y ahí Marcos y todos los zapatistas dan un discurso muy grande en el cual dicen que ellos luchan por la igualdad de los indios por la igualdad de los campesinos y que van a abandonar la vía armada van a abandonar la guerrilla y van a hacer política en forma pacífica si se quiere un desembanco político después de lo que era un movimiento de guerrilla sí, y es importante la justificación que da Marcos Marcos dice que un militar y ellos son militares porque la guerrilla ellos tienen una organización castrista o sea militar es un bicho raro porque tiene que siempre que ir a las armas para convencer al otro de sus argumentos entonces dice que eso no puede ser más así que el ejército zapatista tiene que cambiar y tiene que la E de ejército tiene que ser cada vez más pequeña para darle lugar al zapatismo y al agrarismo mexicano entonces esto es lo que va a intentar hacer y esto se va digamos a complementar con la sexta declaración de la selva de la candona en la cual se dice claramente que bueno el zapatismo ahora hace la opción política hacer política por las buenas digamos así y va a luchar para un estatuto indígena igualitario que incluya a los indios que incluya a los indios y impide igualdad con el resto de la sociedad mexicana pero que no intente homogeneizarlos a los indios sino que respete la identidad cultural de los mayas la etnia que mantenga la etnia y que luchen por por sus derechos ahora igual igual este México está atravesado por por mucha violencia si es una sociedad muy complicada la sociedad mexicana históricamente seguro y además ha tenido incluso un candidato vicepresidente que que fue muerto no si y ministros muertos todos los días eso es actualmente es una sociedad muy muy violenta eso sin dudas pero volvamos ahora al personaje de Marcos dijimos que era Guillén que nace en Tamaulipas es el cuarto de ocho hermanos su familia es de la pequeña aburrecía tenía una empresa de muebles varias casas de muebles en las cuales los comercializaban que es filósofo y que tiene una gran apetencia por la literatura que ha escrito muchos libros la mayoría son cuentos en los cuales para niños en los cuales intenta impermear valores como la tolerancia el respeto a los diferentes y esos son todos sus cuentos tienen estas moralejas de buscar siempre la tolerancia y el respeto a las minorías y también en el discurso político Marcos sostiene lo mismo dice la izquierda tradicional se olvida de los indios se olvida de las minorías no integra a los homosexuales por ejemplo y él hace un movimiento a favor de estas minorías por eso si se quiere que es un socialismo entre comillas diferente al tradicional y que levanta nuevas banderas no tiene tanto ese gusto ese sabor a las consignas del 60 y el 70 sino que levanta a partir del 90 consignas nuevas por eso creo que es interesante porque reformula muchas veces el lenguaje de izquierda socialista y critica a muchas vacas sagradas del socialismo digamoslo así pero tenemos que tener en cuenta que Marcos o el subcomandante Marcos no es el único que lidera el movimiento hay otros 23 comandantes también importantes con el cual siempre consulta todo pero es el más popular si sin duda es el más popular porque además es el que el movimiento ha elegido como interlocutor por la capacidad para comunicar que tiene bien entonces todo esto me parece interesante detallar del personaje lo han llamado también el Quijote del siglo XXI pero esos son todos apodos que la prensa le da porque es un personaje que vende si aparte porque bueno creo que en algún reportaje ha dicho que el Quijote es su libro de cabecera si es un tratado de política ha dicho el Quijote bueno ya es hora de terminar la primera parte de la columna de historia y para lo mismo vamos a la pausa con un tema del cantautor español Ismael Serrano que se llama México Insurgente y habla justamente de la realidad de la guerrilla zapatista un Ismael Serrano que también es por más de ser ibérico ese es latinoamericanista pausa en el estado de Chiapas muy cerca de Guatemala las masas las masas de campesinos se han levantado en armas el subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria los milicos los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo comandante Che Guevara el primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas piden tierra y libertad como Emilia o Zapata y a lomos de su caballo toda América cabalga los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas piden tierra y libertad como Emiliano o Zapata y declaran este estado zona revolucionaria mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad y que sirva cada Habana para defender la paz vivan los héroes de Chiapas y el subcomandante Marcos que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos los tiranos y que caigan y que caigan los tiranos los tiranos y que caigan 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 y que caigan y que caigan Gracias.